Gracias a ello hoy podemos presumir que hay más de 1.500 millones de pesos en el fondo de pensiones y que este recurso va creciendo de manera consistente. Esto, por supuesto, fue una acción que nos permitió no sólo evitar la catástrofe, sino también garantizar el futuro. Pero encontramos un asunto también que nos parecía muy delicado. Había una serie de empresas que estaban prestando a los trabajadores al servicio del Estado, firmaban convenios con la Secretaría de Finanzas, particularmente era para los trabajadores de base, y se les hacían descuentos. Y eran empresas financieras que estaban cobrando tasas altísimas, muy por arriba del mercado, en algunas ocasiones, más del 100 por ciento anual de intereses. Y muchos trabajadores, al no tener un control, pues ya no recibían en sus cheques prácticamente ningún recurso, porque de manera irresponsable estaban promoviendo el endeudamiento de los trabajadores sin hacer un estudio serio de cuánto te puedes endeudar y cuál es la forma en que vas a ir pagando. Por lo tanto, tomamos la decisión de cancelar todas las empresas. No hay ninguna empresa, y además me queda claro que era un muy buen negocio para algunos, no hay una sola empresa financiera que esté autorizada para dar créditos. Pero aprovechamos para entender que hay una necesidad de crédito de los trabajadores y encontramos un esquema ganar-ganar. El fondo de pensiones del ISTEP finalmente tiene que invertir sus recursos y estar buscando los intereses más elevados, evidentemente con un riesgo muy bajo. Nosotros no podemos, por ejemplo, comprar acciones en la bolsa porque hay mucha volatilidad, o comprar oro porque hay mucha volatilidad, o comprar derivados. Pero lo que decidimos es darle los créditos a los propios trabajadores del gobierno del Estado, que son trabajadores de base, que representan un riesgo nulo prácticamente porque finalmente ellos tienen el ingreso asegurado. Y de esta manera, ustedes imaginen cuánto le pagan a uno si va al banco a depositar su dinero y cuánto ese mismo banco le cobra de interés por prestarle. Ese diferencial es muy grande y ese diferencial se da también, evidentemente, cuando estamos hablando del gobierno. Nosotros logramos este mecanismo que le permite al fondo de pensiones del ISTEP ir creciendo y tener una tasa arriba de la que le daría un banco y a los trabajadores obtener una tasa muy por debajo de la que podría darles cualquier institución financiera. Este es el mecanismo que estamos implementando y que nos permite el día de hoy hacer entrega de 323 créditos, 221 son a corto plazo, 68 a mediano plazo y 34 créditos hipotecarios. En total son 25 millones de pesos. Me dio mucho gusto ver trabajadores del gobierno del Estado que ya tienen su casa, que han aprovechado estos créditos, porque siempre se nos planteaba que estando en el ISTEP tendríamos derecho a créditos hipotecarios, sólo que eso no estaba en la ley, pero no se lograba en la práctica. Hoy es una realidad y en verdad que me da muchísimo gusto que quienes han estado dedicando su vida al servicio público tengan la posibilidad de ir mejorando sus condiciones, que puedan tener su casa propia, que puedan atender las necesidades de corto plazo financieras que se puedan presentar. Por supuesto, reiterarle a Irán Suárez, responsable encargado de despacho del ISTEP, que es fundamental el que esta institución responda a las necesidades de nuestros compañeros y compañeras trabajadores. Necesitamos cuidar todos los detalles, ya lo hablamos personalmente, pero vamos a pedirle también al encargado de despacho de la Secretaría de Salud que haga una revisión muy profunda, que estemos en comunicación permanente con los secretarios y secretarias generales de los sindicatos que representan a nuestros trabajadores para poder llevar a cabo cualquier medida correctiva de manera inmediata, porque si bien yo me siento muy orgulloso de que en el sistema de salud del Estado hemos invertido ocho mil millones de pesos desde que inició mi gobierno y que hemos logrado la cobertura universal, pues evidentemente nuestra prioridad también debe ser en casa, con quienes son nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Muchas gracias.